¡Suscríbete al canal! 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 modo de comentario broma porque comediante, pero que se volvió una queja y ya que es que entonces vamos a sacarle del estadio hablando ese tema porque hay que hablar del tema trans y lo que me decía Alejandra en sus videos era que ella aguantó un chingo en su época, entonces que yo debería de poder aguantar y me salta un poquito ese pensar porque yo sí debería poderme quejar de las cosas y entonces justo la verdad es que no sé por qué el que la generación anterior le haya tocado rudo implica que a mí me debe de tocar rudo por obligación. Es raro si lo piensan y es más raro cuando la generación anterior toma las cosas que se aguantaron y luego la replican y me las aplican a mí o se le aplican a la gente joven no es como de a mí me abusaron psicológicamente haciendo esto, 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 entonces yo haré lo mismo contigo y es de un momento, un momento. A la generación anterior es como que las cosas no deberían de ser así justo. Débil e hipersensible es la gente que le salta que alguien se queje. Honestamente, si lo piensan, siento yo más sensible a la gente que dice hay pinches generación copito de nieve que es el que les molesta los generación de cristal. Siento yo más sensible a esa gente que a quien está honestamente teniendo una queja genuina. Me explico. A ver, piensen en esto. Digamos que tenemos un caso de misoginia opresiva sistemática que siempre ha estado ahí. Por aquí soy emotivo y entonces alguien que toda la vida le ha tocado lidiar con eso por fin levanta la mano y dice ya no quiero más de esto, ya quiero que esto se detenga. Y entonces mi queja es tal, 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 tal. Esa persona no sé por qué se le considera sensible si lleva toda una vida de aguantar todo eso y luego una persona anterior le salta que alguien ponga esa queja y por una cosa tan mínima como ver que alguien está poniendo una queja. Entonces ahora le molesta la cosa y entonces quién está siendo más sensible aquí? No como que me da un poquito de raro que todo esto sea una discusión en general. Del otro lado está el comentario del por qué se le dice a la gente copito de nieve. No es raro digo de tantas cosas que se pueden usar para describir que alguien sea único y diferente. No sabían que se podrían decir que no sé que somos constantes matemáticas. ¿Por qué se me ocurrió ese ejemplo? No sé, hay mil cosas que son únicas y diferentes. Aparte de los copos de nieve, somos estrellas en el firmamento, lo que sea, pero, pero se tomó el tema, el tema copo de nieve y es que ahí les va. El copo de nieve viene de una burla que se hizo acerca de los machos que usan el término copo de nieve. Este entra la manada para decirle a alguien que no suba la cabeza. Me voy a volver a explicar con eso. El término copo de nieve viene de Fight Club, la película que spoiler alert. Si no la han visto, paren ya y vayan a verla, pero de una película que habla una persona que tiene un tema de múltiples personalidades, por así decir una de las personalidades, o sea, la personalidad que ve es una visión interna de su hiper masculinidad. Es una persona que es súper cool, súper chingona, pero que no le quita que son que son sus deseos y son es una proyección de quién es y quién quiere ser. Pero entonces esta proyección es fantasiosa, es falsa. Y esa persona que está proyectando ser esta hiper masculinidad imposible, fantasiosa y que evidentemente es tan fantasía que está súper fuera de lugar. Esa persona luego comenta que cuando alguien quiere ser único y diferente, está mal, que no debería de ser copitos de nieve. Entonces la realidad de la historia es que quien escribió ese guión, la persona que escribió la película se está burlando de como los machitos les encanta decir no para que seas fuerte, tienes que hacer acciones que son el opuesto de ser fuerte. Ser fuerte implica bajar la cabeza, ser fuerte implica unirse a la manada, ser fuerte implica no quejarse, no seas un copo de nieve, sé fuerte, no te quejes. Y esa parodia se entendió muy poquito porque mucha gente dijo si el abandono debería ser copos de nieve y es ridículo si lo piensan, porque entonces se fueron con la parodia, se fueron con la burla de cómo deberían de ser las personas que son únicas y detergentes. Me da mucha risa en general que todo esto sea tema, porque honestamente, honestamente yo creo que hay algo muy, muy, muy roto. Si consideramos que la gente no se debería de quejar por cultura, perdón, eso que la hipersensibilidad viene de las generaciones anteriores que les tocó rudo y que hicieron poco. Digo, capaz hicieron mucho según su marco de operación también. Capaz, no? Pero pues a luz de hoy, la verdad es que pueden haber hecho más o si no, por lo menos no sé, que tengan tantita de sensibilidad y se unan a la batalla de la gente de ahora. O sea, si sabían que era culero antes y ven que sigue siendo culero y que alguien está alzando la voz, por qué no se unen a eso? En vez de decir yo aguanté, yo no hice nada, porque no toman mi ejemplo de no hacer nada. No, pues porque es que la idea es mejorar donde vivimos y convivir más en sociedad y unirnos a más cosas y entender que hay diversidad. Es que del otro lado, a ver si tú has sido un comediante misógino toda tu vida, haciendo comentarios horribles de los temas de la mujer con historias que ni siquiera son tuyas para contar. Y de repente llega una mujer y te dice no seas misógino con qué huevos te volteas y le dices tú no seas tan frágil. Aguanta un chiste. No mames, eso es opresión y no mamadas. Entonces me salta mucho que se vea mal el concepto del copito de nieve y a lo mejor por eso es que seguimos replicando violencia. La neta. Hay muchas cosas que son de cultura popular, que la gente dice normal, es un poquito de abuso. Es que un poquito de abuso se vuelve un mediano de abuso, que se vuelve mucho de abuso. Vean nomás el nivel al que ha llegado el abuso del queremos pastel o que lo muerda, donde no dudo que hace 20 o 30 años que lo muerda. Igual hubiera sido un que lo muerda y entonces empujaban al chamaco, la chamaca contra el pastel. Y ahora ya son. Hay videos en YouTube de gente muy pasada de lanza porque ya normalizaron la violencia pequeña de hace 20 años y normalizaron la violencia mediana de hace 10 años y ya vamos acá y nadie se ha parado a decir eso ya es como abuso y abuso psicológico. Pero entonces luego, claro, van a salir las personas que abusan y que están cómodas con el abuso para decir no sea tan sensible. Y eso no sé si está bien. Yo creo que creo que justo es más sensible la gente que siente que deberías de bajar la cabeza y le asombra que alguien no lo está haciendo. Y desde mi punto de vista es más fuerte quien alza la voz y pone la queja que quien baja la cabeza y quien insiste que todo el mundo debería bajar la cabeza. Pero Michelle hasta les pregunta que si uso el nombre de Ofelia Pastrana por esto de la mujer mexicana que padeció del obispo y dices que fue explota discriminada. Y entonces, bueno, primero que tengo un largo episodio de estos que hice en vivo, en roja, hablando de Julia Pastrana. Pronto un video más corto hablando del tema. Pero para la gente que no sabe, básicamente Julia Pastrana fue una persona, en mi opinión, espectacular, que claro, fue reducida a su cuerpo y que la abusaron totalmente entre sus esposos y la gente que la ponía a hacer show y cómo la volvieron un fenómeno de la naturaleza. Y en fin, es una historia súper, súper triste, porque honestamente sí queda claro que abusaron. Es más, tan abusaron de su cuerpo que ya muerta la embalsamaron y la seguían mostrando para que la gente se impresionara que alguien así pudiera existir y nada. Cantaba óperas y una cantidad de arte de escenario y hace mucho más que solo antes de ser quién era por su cuerpo, pero pues es una historia horrible y hay mucho que hablar acerca de Julia Pastrana en general. Y entonces, primero que todo, Michelle, curiosamente yo no sabía absolutamente nada de Julia Pastrana hasta hace como que un mes. Y entonces ahora de repente están comentando el tema. Bueno, también hice el video. Capacidad, el algoritmo de YouTube le está recomendando a la gente que está buscando cosas de Julia Pastrana a mí, pero ponemos por dejarlo en claro. Pastrana es mi apellido, tan es mi apellido que mi padre es Pastrana Pastrana. Esto seguramente porque mis abuelos creo que eran primos y entonces a lo mejor de suerte no tengo colita de marrano. Es un chiste. Hablando de Julia Pastrana es un chiste súper pesado. Ignoremos eso, pero el punto es que no, el Pastrana es de familia. De hecho, es de hecho mi nombre, pero yo sé que hay gente que cambia apellidos cuando transiciona. Yo no. El Ophelia en particular, si tiene una historia, un buen de historias, muchas. Yo no sé qué decir acerca mi nombre hoy, excepto de que me gusta y es lo suficientemente único como para decir que cuando alguien habla de una Ophelia, lo más probable es que estén hablando de mí. Aunque yo sé que hay muchas otras Ophelias en el mundo, solamente que no es un nombre tan común como, no sé, este Camila, Luisa, no saben como que hay muchos nombres que a veces digo bueno, pues sí, 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 sí toca preguntar cuál de todas cuando es Ophelia, como que de vez en cuando sale una tía, una mamá, una abuela y a veces. Ophelias de mi edad he conocido. Es así casi que ninguna. De hecho, tengo un chiste con mis amigos que hacen producciones, la gente que está en teatro, la gente que está en cine, de que incluyen Ophelias por ahí, como que tipo si puedes en el guión poner una Ophelia, así sea el nombre de la jirafa de juguete de la niña, por favor. Y ha sucedido par veces, ha sido muy bonito de ver porque Ophelia. Bueno, yo le dediqué mucho tiempo en mi vida a pensar si iba a transicionar más tiempo y lo que necesitaba. Entonces fue como todo un año, no todo un año de pensar si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago, si lo hago, no. Entonces eso se redujo a si voy a ser o no ser mujer. Del otro lado, Ophelia es un hombre que quise elegir porque yo tenía una muy mala visión de la gente trans y en eso me arrepiento un poquito. Pero ya que ya lo tengo y ya lo adueñe y ya lo vivo y entonces, bueno, ni modo, porque miren, cuando yo me divorcié porque yo era una persona casada, lo último que me dijo mi ex esposa fue que yo iba a ser una de dos o un caso de lástima o un caso de risa, como que me dijo es que la gente de las personas de la diversidad o se sienten mal y pobrecito, pobrecita o les da risa. Entonces yo pensé, no, yo necesito un nombre que represente, no sé, matrón, que soy una persona matronal, que represente liderazgo, fuerza, no? Y entonces comencé a buscar nombres de gente de la generación anterior o de dos generaciones atrás, como de abuelas, porque en ese entonces como que yo pensaba, claro, es que esas abuelas, pues mamás de casas de 12 hijos, pues tienen imagen de ser personas que mandan la casa, no? Y que la gente como que reconoce que es una persona fuerte, como que yo también pensaba por la vida. A mí no 90 cintacones, ya lo dije antes en este video, creo, o lo he hecho millones de veces que ya hasta perdí la cuenta, pero justo como soy una persona grande, entonces no puedo llegar pensando a llego florecita. La neta sí podría ser muy divertido. De hecho, haciendo cuando sea capoeira, mi apodo de capoeirista era pequeña, pero el punto es que quería un nombre que fuera como del a la altura que de mi altura. Y entonces en eso busqué como nombres que la gente automáticamente relacionara con personas pesadas. Quizás no sea como que Ophelia no cosa como 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 el apellido tronchatoro. Me explico que lo escuchas y de una ya como que lo reconoces con esto no va a ser una persona simple. Y entonces ahí agarré la Ophelia ahora justo porque Ophelia de Hamlet, entonces por eso está en inglés y por eso escribo Ophelia con ph y así me lo quedé y así lo registré. Así están mis documentos hoy y del otro lado, porque pues también justo quería algo como más o menos distante y único. Dentro de todo y todo esto va a sonar bien tonto, pero también encontré la arroba en la que estoy usando. Of course. Y dije está chido y eso ayudó al nombre también. Por mucho tiempo yo pensé que mi nombre iba a ser Ophelia Mauricio Pastrana para no tener algún problema legal. Me explico es que esto lo firmó Mauricio Pastrana. Sí, soy yo, no, pero después me rendí con eso y lo dejé solamente Ophelia Pastrana y no tengo un nombre medio y se acabó. Entonces nada, eso es honestamente. Me gustaría saber mucho más de Julia Pastrana porque si le tengo un poquito como de alianza a su vida, fue el ser el fenómeno del show, como que la gente la trataba de haz tu cosa, Julia. Y a veces yo me siento así un poquito. Ahora yo a mucho gusto, a mucha honra, hago mucho dinero de esto y vivo de ser youtuber y de estar en los escenarios y me lo gozo mucho. Pero a veces sí siento que, por ejemplo, me llevan a lugares a que de una conferencia y realmente lo que quieren es ver a una persona trans en escena y ya como que es raro. Es un sentir de también síndrome del impostor un poquito, pero si me da un tanto de lo que querían era nada más desmitificar a la gente trans y lo hago también porque sé que hay que hacerlo, pero si me da un tanto de Julia Pastranismo, entonces en eso igual y si tengo un poquito de alianza con Julia Pastrana, con lo que representa que existe una persona así y que haya llevado una vida de esos modos y me encantaría hacer un poquito más de reverencia a su trabajo y a quienes y demás. Y a lo mejor justo levantó un video chido de ella y de lo que sucedió con la historia de Julia Pastrana, pero no tiene nada que ver con mi nombre ni mi apellido. De nuevo, pues nada, yo vengo de una familia de Pastranas y así las cosas. Dice el link down. Oye, por qué no podemos ser empáticos con una computadora? Si a fin de cuentas nosotros y nosotras somos también máquinas a base de carbono y con conciencia todo eso se puede poner en duda también. Pero hay algo que decir justo acerca de nuestro amor con la tecnología, porque por ejemplo, yo creo que tiene que ver con esto de el que necesitemos que la tecnología no sea nosotros y nosotras entiendas si la tecnología se parece demasiado a nosotros. Nosotras nos asustamos porque le tenemos un miedo inherente a la tecnología sembrado por años y años y años de escuchar a la ciencia ficción decirnos la tecnología un día te va a castigar porque tú estás abusando de la tecnología. Tú estás poniendo la tecnología a trabajar sin pedirle permiso. Y del otro lado, porque además los miedos de la tecnología o sea lo que nos asusta, la tecnología realmente no tiene nada que ver con la tecnología. El miedo que le tenemos a el Robocop que es posible del futuro o a que los androides vengan y nos pongan en su misión y demás. Es a perder nuestro libre albedrío y entonces hay muy pocas cosas que nos amenazan en la vida para sentirnos como con ese miedo en general, no cosas que nos puedan quitar libre albedrío. Pues que te digo el clima, el colapso de la sociedad, este virus es por ejemplo, ahorita estamos pasando por eso o del otro lado también los dioses. El miedo a los dioses justo es que nos puedan quitar cosas porque son personas mucho más capaces o entes mucho más capaces que nosotros, nosotros, nosotros entonces historias griegas acerca de cómo los dioses le quitaron a una persona su capacidad de la visión o la capacidad del deseo. No sé esas cosas que técnicamente los dioses pueden hacer porque tienen esos poderes. También los vemos reflejados en la tecnología, un robot que venga y que pueda saltar más que nosotros y volar más y pensar más y no sé qué. Técnicamente es un dios y entonces no lo vemos así porque el tema de la tecnología como digamos como factor de mí en la ciencia ficción es que para rematar esos dioses los hicimos nosotros. Entonces es como doble castigo, es como de creamos una bestia que nos va a destruir. Nosotros creamos lo que nos va a destruir. Entonces técnicamente nos estamos destruyendo a nosotros mismos, o sea, lo que estamos juzgando cuando juzgamos a terminator o a los robots tipo terminator o a Ultron nos estamos juzgando a nosotros mismos. Bueno, Ultron en particular no es una entidad que pueda venir de la creación humana, pero bueno, me entienden así que el tema es que siempre y cuando la tecnología quiera ser humana, nos asusta y esa negociación es compleja porque entonces es como Spinocho se trata de eso o en Star Trek tenemos a data en el cuento de que una pieza de tecnología quiera ser humana un humano de verdad, un humano que merezca ser es falsísimo de a madres. Cuando las computadoras tengan conciencia, yo creo que lo último que les va a interesar es tener un cuerpo humano. El cuerpo humano es poco capaz dentro de todo y todo, o sea, con las capacidades que hay del desarrollo mecánico y aún así estamos centrados en hacer robots que se parezcan a o en fantasear con robots que se parezcan a los seres humanos. Lo digo porque somos requete empáticos con la tecnología en otros espacios. Por ejemplo, creo que hay gente que daría si no la vida un brazo por defender su celular. Entiéndase si tú ves que tu teléfono se cae a piso, el reflejo puede ser algo que te ponga en peligro a ti con tal de que tu teléfono no golpe el piso y cómo no amar tu teléfono. Es una pieza de vidrio y plástico y metal que si acaricias llega comida a tu casa o llega una persona con quien te puedes acostar. O sea, que también las consigues vía tu celular, tu computadora. También hay gente que les ponen nombres, apodos. Hay gente que les tiene decoraciones a sus piezas de tecnología y las cuida como si fueran partes de su vida familiares. Entonces el tema es que sí, sí tenemos empática. Si tenemos empatía con la tecnología en muchos espacios, hay gente que por ejemplo apaga sus computadoras para que descansen, como si fueran personas. Hay gente que cuando pone su celular a cargar, es más, piensa en esto llegas a la casa y pones tu celular a cargar antes de comer. Tú quiere decir que técnicamente le estás dando de comer a tu teléfono antes que comas tú porque le tienes cariño, porque lo estás pensando en tu teléfono todo el día, porque es lo que más observas todos tus amigos y amigas y familia. Puede que pasen por ese teléfono y esa pieza de tecnología, pues casi que se vuelve una extensión de ti tanto así que si tú encuentras el teléfono de alguien está personalizado para esa persona, no es una pieza genérica. Entonces sí, claro que sí le tenemos mucha empatía y tenemos relaciones de altísimo nivel con nuestra tecnología, pero no lo vemos y cuando se trata de tecnología que quiere parecerse al ser humano. Ahí sí, ahí sí de repente nos salta un poco que yo no sé, pero es porque tenemos como un castigo o una culpa de de haber creado a estas personas incompletas en nuestra cabeza. No tenemos un castigo, una culpa de yo esclavizar las computadoras y que me quieren esclavizar a mí. Y todo eso es una enseñanza moralina de cómo no deberíamos de ser creadores ni creadoras, sino deberíamos de ser creados y creadas, porque se supone que Dios nos creó y entonces crear a otra persona nos haría dioses y no estamos ni siquiera en lo más mínimo socializados o socializadas para pensar que eso es una posibilidad. Pero aquí estamos y entonces es raro de considerar. Hay muchas inteligencias artificiales con las cuales las personas platican muy a diario chat bots bots en Twitter. Hay muchos espacios donde la gente tiene convivencia raras con la tecnología y son convivencias muy, muy, muy amorosas. Y entonces la pregunta es un por qué nos salta que un robot entonces actúe como un ser humano? Sí, si son creaciones nuestras, no? Raro. Es muy bonito de considerar, pero si tienes un punto muy válido y de hecho justo en esto de que somos máquinas orgánicas, a mí me gusta decir que las inteligencias artificiales también ya las estamos haciendo. Si consideramos que cuando se crea otro ser por medio de nuestra genética, esa persona tiene básicamente una copia réplica de nuestro sistema de inteligencia, o sea, viene de nuestra genética. Por consecuencia, ese es nuestro cerebro también, solamente que es una extensión de nuestro cerebro por allá abajo que salió, pero como tiene un sentido del ser diferente al nuestro y no podemos conectarnos ni controlarlo, entonces lo consideramos como una inteligencia aparte, pero fue creada por nosotres, o sea unas dos, dos personas o tres según o bueno, como sea que la ciencia lo permita, pero varias personas crearon un nuevo ser y entonces ese nuevo ser es técnicamente es artificial. Eso nos haría a nosotros también artificiales para nuestros padres, pero pues lo consideramos biológico y lo biológico es natural y lo natural no es artificial. Y entonces eso es una discusión rara y que ni siquiera es para esta pregunta, pero si tienes toda la razón, solamente que no descartes que hay gente que le tiene mucho, mucho, mucho amor y empatía a su tecnología y si no ve como tú cuidas tu celular hasta le pones una cajita de plástico para que no le pase nada en caso de que se caiga. Hay gente que le tienen nombres a sus celulares y a sus coches también. Llega un coche a la casa y qué nombre le vamos a poner al ratón? No, ponle Miguel, ponle no y entonces ahí va. Claro que tenemos empatía por la tecnología, claro que sí. Dice Vito Bertadeu cambiaste de voz Ophelia y entonces me dejan muchas raras dudas. Tu comentario porque a qué te refieres exactamente con que cambia mi voz o lo dices porque antes hablaba diferente y veías mis vidas hace mucho tiempo o lo dices porque hablo diferente ahorita o porque a veces hago estos como raros saltos chingones. Porque trato de hacer voces, pero hay mucho que hablar acerca de mi voz en particular. Bueno, primero que todo yo me operé mi voz. Yo tenía una voz bastante más baja en cuanto a esto de los rangos en los que suena naturalmente hablando y de hecho la cirugía en particular existe no necesariamente para afinar la voz de gente trans, sino para gente que quiere cantar y quiere subir su rango. Y entonces nada es ciencia. Eso se puede hacer. Yo me la hice entonces en Corea tengo un video muy largo hablando del tema en mi canal de diagnosis. De hecho es el Diagnosis 100 si mal no recuerdo donde platico el por qué, cuándo y lo que siento de haberme cambiado la voz de PC. Pero también hay algo que decir justo acerca del cómo mi voz recientemente también ha estado cambiando, solamente porque yo también he estado cambiando el cómo hablo. Uno, honestamente, hacer más videos me pone una situación como de más no sé comodidad, como que me siento que hablar en la cámara hace que yo cambie el cómo hablo con la cámara. Está bien, nos vamos a tablas, pero del otro lado también está este tema de que estoy cantando y entonces cantar me ha hecho poner la voz en lugares donde yo no sabía que se podía poner. De hecho, antes de mi cirugía yo cantaba a todos los dos, pero si hacía muchas voces y después me dijeron que nunca iba a poder cantar porque es un tema como desgaste y cansancio y no sé qué. Pero ahorita he estado cantando mucho, ha sido muy bonito y ha sido espectacular. Como que ese presagio de que no voy a poder cantar a lo mejor viene como como un no, más bien no abuses de tu voz hasta que no sea lo suficientemente fuerte. O sea, como que yo creo que lo entendí mal personalmente hablando. De hecho, yo por ejemplo no podía hacer no podía hacer homing solamente porque no sabía cómo. Y me acuerdo que cuando comencé ahorita a cantar, como que tu momento de así es y es muy tonto. Pero pues sí, a mucha honra cambió mi voz. La verdad es que me gustaría decir no me arrepiento, sino no lo recomiendo. Ojalá esto no se hubiera sentido tan obligatorio como cuando lo hice. Tenía un tema de autoestima, tenía un tema de mundo, tenía un tema de conocer a más gente de la diversidad. Si hubiera conocido, si tuviera mis amigas que tengo hoy hace cinco años, mi transición hubiera sido otra, pero otra. Pero no sabía. Yo quería entrar como una norma y quería justo no se tener la voz diferente. Ahora muchas personas justo me lo dicen a cada rato que operaste tu voz, pero sigue sonando como vato y es de pues técnicamente no. O sea, si yo sé que no tengo una voz para acá, todo el bata cool, donde puedo hablar así arriba, todo como que me cuentan. Yo sé que mi voz donde la pongo y donde sale y donde la tengo. No es en este rango estereotípicamente conocido como el rango de la mujer. De hecho, mi voz suena como el de una mujer testosteronizada, que es muy ad hoc con la situación o como el de una mujer de voz baja. Yo canto contra alto y conozco muchas mujeres que cantan contra alto y tienen la voz donde la tengo mujeres y género. Pues cuando tú pasas por un proceso como el mío, te hacen estas pruebas de rango y donde pongo mi voz, o sea, el nivel en Hertz de donde está mi voz está en el rango de lo de lo estereotípicamente considerado como femenino. Entonces sé que tengo una voz de mujer y un timbre también de mujer por teléfono. Me señoritean o señora todo el día y sé que eso está ahí. Más bien es gente que ve estos videos, dice claro, la trans y entonces automáticamente entran a pensar que es una voz de hombre y no, no saben que me opere. Pero bueno, como sea, yo tengo mi voz en un lugar espectacular del otro lado por tener mi voz acá, como que siento que me da permiso de hablar mucho tiempo sin cansar porque no estoy modulando y también justo me ponen una situación de tener una voz que no es como la estereotípicamente conocida como la voz de muchas personas, como que no es alta alta, no es baja baja. Entonces es como muy bonito estar como en ese intermedio, como medio queer soso de la voz para el canto. Esto es aún más divertido o complejo también porque como novata del canto, muchas veces me topo que estoy cantando en el rango que no es y entonces sueno como con mucho esfuerzo y es porque estoy poniendo la voz por allá donde decía la partitura o la canción o donde decía la tablatura o como iba la canción y es de güey con la aquí. Solamente que este no es el espacio donde normalmente se escribe para la mujer, no? Pero pues tú eres mujer y ahí deberías, no? Hoy podrías estar. Entonces es toda una bonita negociación, pero como sea, también es este tema de que justo pasando mi cirugía yo tuve como un rato de no hablar bien. De hecho, si ven mi primer video de diagnóstico o en roja quizás para tu parque, mí me falta un poquito de mucha voz, porque honestamente no tenía tanta voz, o sea, tenía mis músculos de la voz y tenía todo ahí cuatro, porque alguien pasó un doctor y con un bulldozer y armó y desarmó cosas. Entonces obviamente que tenía la voz en recuperación y me tomó un buen año o dos salir de esa y hablar como hablo hoy y todavía hoy siento que mi voz está creciendo en un sentido que no sé si es un sentido planeado o no, pero como sea, la verdad es que si mi voz cambió muchas veces podría decir que mi voz cambió pues evidentemente la primera vez cuando se testosteronizó mi cuerpo por ahí son los 14 a 18 en la pubertad. Luego mi voz volvió a cambiar cuando me estaba acercando a mi transición, porque la modulaba para que sonar acá arriba y está bien modular. Yo creo que es algo que si te da más paz y trata tu disforia, pues chido y aviéntate y adelante y hazlo, solo que cansa mucho o en mi caso me cansaba mucho. Luego cambió cuando me operé y en ese tramo de recuperación de mis primeros como dos años de tener esa voz como muy esforzada. Y luego cambió justo cuando comencé a hablar como ya post recuperación, ya van varios cambios y luego hasta ahorita otra vez volvió a cambiar porque canto. Y entonces si la verdad es que la respuesta de tu comentario si se cambió mi voz. No sé si lo dices por otro motivo, pero quería nomás comentarlo porque me tengo mucho gozo a hablar de esto de mi voz. Para mí es una de las cosas que digo science. No es como es impresionante que esto se pueda hacer. La cirugía del tema de cambio de voz es una cosa tan chiquita de un cambio tan mínimo en tu cuerpo que impacta tanto que es chido. Es como de gracias médicos científicos que se les ocurrió eso. En fin, vayan a darse una pasadita por mi canal Diagnosis, donde hablo acerca de todo esto de mi cambio de la voz por si quieren saber más de precios y dónde fue y doctores y otras personas y sus otras voces y está chido. Es un video que le tengo mucho cariño, pero bueno. En fin, eso es lo que es. Muchas gracias por ver este video hasta acá y por chutarse mis secciones de preguntas y respuestas. Déjenme cosas aquí en los comentarios. Yo levanto sus dudas y me siento aquí a chacotear con ustedes porque a veces siento que aprendo más yo de ustedes que lo que sea que yo les pueda dar a ustedes para que aprendan. Yo considero este canal entero una conversación y no un espacio de shows ni un espacio de solo video, solo porque sí. Recuerden que voy a estar también subiendo contenido de esto, de el análisis o el pensamiento crítico y las cosas que hago normalmente a media que lo pueda ir editando. Pero estos videos a mí me dan un chingo de vida porque siento que es como sentarnos aquí en la salita a chacotear. Que no se les olvide que lo que yo digo y lo que yo hago y de lo que yo platico no es el centro del conocer. Si este video les invito a ustedes a investigar más chingón, si ustedes sintieron que dije algo mal, pues chingón y déjenmelo saber en los comentarios también. No se trata de que yo sea la verdad revelada. Yo no les quiero influenciar. Quiero que más bien platiquemos y dialoguemos y ya saben cómo es. Si conocen a una persona que sea diversa, puede ser gay, travesi, transgénero, intersexual, puede ser una persona asexual o puede ser una persona, no sé, que viva de algún modo que sea distante a lo que se supone que es la heteronorma, denle a esa persona un abrazo, un poquito de cariño, escríbanle por WhatsApp. Te pienso o te extraño o eres una persona chida. Si de puro chance usted es esa persona y no tiene a quién escribirle o nadie le está escribiendo a usted, démonos ese abrazo entre usted y yo. Un abrazo entre nosotros dos. En fin, les quiero mucho. Mua.